Hey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay poda. Y me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, hey, me las voy a llevar a todas con VIP, VIP, hey, saluden a ti tío, me tiran un selfie, say cheese, hey, que se ríen las que ella les metía. Me gusta mucho la Gabriela, la Patricia, la Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kindle María, mi primer amor, se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía, potencia en Antonio que me quiere todavía, y la TPR que tú y estás son mías. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, trae de Barcelona, que vive en avión, y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que vuelve con mi corazón, y se va a mudarme con todas por la mansión, y el primer caso te envío la invitación, muchachos, déjate eso. Titi me pregunto, eh, mucha novia, mucha novia, hoy tengo una, mañana a otra, hey, pero no hay poda. Me pregunto que tengo mucha novia, ay, ay, mucha novia. Hoy tengo una, mañana otra. Me pregunto, no, 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 no. Me pregunto, no, 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 no. Me pregunto, no, 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 no. Pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieras tanta novia? Me las voy a llevar a todas con VIP, VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirar los selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas les metían. VIP, VIP, ay. Saluden a Titi, vamos a tirar los selfie, say cheese. Que sonrían las que ellas se olvidaron de mí.